Hola chicos de YouTube, ¿cómo están? Por aquí Luana Méndez y hoy les traje una receta. Creo que es la primera vez que les comparto una receta en el canal, porque siempre me preguntan Lu, ¿qué haces? ¿Qué comes antes y después de entrenar? Así que hoy les enseñaré una receta súper fácil, súper rápida y nutritiva. Lleva pocos ingredientes para que puedan hacerla en casa. La receta de proteína de plátano, ¿vale? Todos los días ocupo frutas, siempre como frutas, mis tres frutas al día. Entonces, para esta receta necesitarás un plátano congelado. Coge un plátano pelado. Es muy importante que ya esté pelado, porque la cáscara congelada resulta imposible quitarla. Así que quítale la cáscara y en un recipiente coloca el plátano congelado, la avena, la crema de cacahuate y la proteína. Esos cuatro ingredientes y obviamente un poco de agua, ¿ok? Muy bien, entonces, para empezar necesitamos un poco de agua porque el plátano está muy congelado. Puedes usar leche si quieres, no hay problema. Ajustalo a tu dieta. Yo ocuparé agua porque el agua no tiene calorías. Es más cómodo. Pondré el plátano congelado en el agua. Pondré un scoop de proteína. Un scoop de proteína sabor vainilla. Puedes usar uno de tu elección. Dos cucharadas de avena, ¿ok? Según tu dieta, echaré dos cucharadas de avena, que más o menos son 30 gramos de avena. Puedes usar la báscula si quieres. La avena puede ser copo fino o como copo grueso. Como gustes, dos cucharadas de avena. Mi consejo es, si estás en fase para ganar masa, puedes poner un poco de más a esto. Entonces, algo altamente calórico. Waxi-Maisi. Si tomas algún suplemento de este tipo, hipercalórico, ¿cierto? Y ya que no quiero ganar mucha masa en este momento, entonces solo usaré avena. Eso ya tiene buena cantidad de cargos. Y para terminar, le pondré más o menos una cucharadita de 15 gramos de crema de cacahuate. Y para terminar, le pondré un poco de canela, ¿ok? Y después puedes ponerle lo que gustes. Coco rallado, arándanos, como top, lo que quieras. Recordando que todo lo que lleva tiene calorías. Excepto la canela, en este caso es sin calorías. Si piensas que necesitas endulzar, puedes colocar endulcorante. Pero como la crema de cacahuate y proteína y plátano ya son dulces, no le agrego más. Puedes usar la licuadora o un mixer. Usa este mixer porque es más fácil. Terminé de batir, ya quedó listo. Batimos de 30 segundos a un minuto. Quedó muy bien. Puedes poner un poco más de agua. Y si el plátano no está congelado, sería buena idea si pones hielos aparte, ¿ok? En el caso de que no tengas como congelar el plátano. Recordando que pueden hacerlo con otras frutas, papaya congelada, plátano, fresas, lo que gustes y tengas a tu alcance. Así que es una receta súper fácil de hacer, súper rápida, súper proteica y nutritiva. Se puede tomar como pre o post entreno. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!